Nos despertamos con un mensaje totalmente espeluznante por parte de Joe Biden. Joe Biden sube una foto en su cuenta personal de Twitter, la cuenta de Joe Biden, en la cual se muestra totalmente con los ojos rojos y obviamente la imagen un poquito distorsionada, tirando hacia el rojo. Para la gente que ya lleva bastante tiempo, esto era un indicativo de que eras alcista a los mercados, sobre todo alcista en Bitcoin. Cuando teníamos ese bullrun por parte de Bitcoin, grandes personalidades y gente que creía en el sector, se ponía estos ojos rojos. Demostrando así, si solamente vieses la imagen, que creerías que Joe Biden se ha puesto alcista en Bitcoin. Algo que siendo el presidente de Estados Unidos, llamaría mucho la atención. Pero la cosa está en que no va el mensaje con nada de Bitcoin, o al menos así no lo habría demostrado. Lo que nos deja algo confusos, por lo menos a mí, decirme vosotros qué pensáis en los comentarios, es el mensaje que ponía justo debajo, justo a pie de página de esta foto, tal como lo diseñamos. En estos momentos ya estaréis superando los 75 millones de reproducciones, incluso más de los 80, ahora de cuando veáis la imagen. Y la pregunta es, ¿a qué demonios se está refiriendo Joe Biden con este mensaje? No os preocupéis que no es lo único que vamos a comentar en el vídeo del día de hoy. Vamos a hacer un análisis muy concreto de lo que está pasando con Bitcoin. Y sobre todo, que estos últimos días hemos tenido unos nuevos máximos, en la zona, como se ve por pantalla, de la zona de los 48.000 dólares. A mí, sinceramente, lo que más me ha descolocado ha sido este mensaje, que no ha venido a cuento de absolutamente nada. Para empezar el lunes, de una manera un poco extraña. Vosotros decirme qué es lo que pensáis en los comentarios. Por ahora no ha tenido ningún impacto en ningún mercado ni nada por el estilo, pero me parecería bastante raro ver a Joe Biden alcista en los mercados financieros, alcista en Bitcoin. Sobre todo cuando su organización, los demócratas, han estado bastante en contra de poder dar libertad y rienda suelta a Bitcoin, sobre todo en Estados Unidos, y más a tema nivel regulatorio. Tenemos lo que quiere decir en los próximos días. Por ahora, mensaje perturbador, el tal como lo diseñamos, pero pasemos con análisis de Bitcoin, porque tenemos hoy que hablar de bastantes cosas, porque ha ocurrido mucho. Y es que tenemos algunas primeras tomas de beneficios por parte de las ballenas. Pero antes de todo eso y ver el análisis técnico, pasemos un poquito con qué es lo que nos ha dejado la semana anterior. En estos momentos podemos observar por pantalla cómo habría acabado un poquito la distribución de los Bitcoins por parte de los ETFs. En estos momentos vemos que, teniendo en cuenta que Grayscale está vendiendo Bitcoins, tenemos aún un flujo positivo para estas últimas semanas. Vemos cómo, aun Grayscale vendiendo, los ETFs de Bitcoin habrían conseguido acumular 650.000 Bitcoins aproximadamente. El último registro, para 9 de febrero, lo tendríamos de 667.000 Bitcoins. Estos son los Bitcoins que holdean entidades financieras, todos los que estarían relacionados con el ETF de Bitcoin, teniendo en cuenta que Grayscale es uno de ellos y Grayscale estaría reduciendo su balance a la vez. Algo bastante positivo para Bitcoin, que aunque una entidad haya vendido tales cantidades de Bitcoin, había superado los 150.000 Bitcoins vendidos Grayscale, aun con todas esas, el resto de ETFs haya conseguido mantener un poco la compostura y hacer que, bueno, no es que durante el primer mes hayamos subido muchísimo, porque empezábamos prácticamente 625-644.000 Bitcoins, con lo que tenía Grayscale acumulado ellos, y nos habríamos quedado en 667.000. Una compra neta, quitando lo que ocurre con Grayscale, entre 20.000 y 40.000 Bitcoins en un mes, que sinceramente es bastante, pero no para lanzarnos to the moon. Y es que a nivel de inyección de liquidez al mercado cripto, durante las últimas semanas, prácticamente meses, habríamos visto que ha habido inflows, ha habido entrada de liquidez al mercado, así es como lo muestra CoinSelf. Con ello se habría llegado a ver en las últimas semanas un inflow de 1.100 millones de dólares, en esta última semana, provocando así que hayamos tenido a lo largo de lo que vamos de año, que llevamos un mes y medio, un total inflow, un total inyección de liquidez dentro del mercado, de 2.700 millones de dólares. Teniendo en cuenta que estas inyecciones de liquidez, en tan poco tiempo, estamos hablando de que llevamos un mes y medio únicamente en 2024, y hemos ya establecido 2.700 millones de dólares de inyecciones de liquidez, no se veían desde principios de 2022. Algo bastante bueno a considerar que, bueno, poco a poco va entrando dinero al mercado, no como en otras ocasiones que creíamos que el precio subía y mientras subía no estaba inyectándose absolutamente nada. Esto lo estamos comprobando porque desde el spot, aparte, tendríamos diferentes compras. Lo último que nos queda, antes de pasar en el análisis técnico, esperar un segundito, sería el calendario económico. En estos momentos por pantalla, en esta semana tenemos principalmente dos cosas importantes. Número 1, la tendríamos el día martes, para el día de mañana, febrero 13, con el CPI. Hablando un poquito de cómo habría estado la inflación, para ver qué es lo que acaba pasando, qué decisión toma nuestro compañero Powell con esa decisión de tipos de interés, si al final pretenden bajarla o no. Todo depende de cómo se estaría viendo la inflación, que en estos momentos se prevería una bajada de 0,5. Una bajada de 5 puntos. Las otras noticias importantes las tendríamos para el jueves, viendo cómo van un poquito el desempleo por Estados Unidos, y luego el PPI el viernes todos, en esta semana, a primera hora, a las 2 y media horario español, a la apertura del mercado estadounidense. Ahora sí que sí, vamos a pasar con el análisis técnico, y es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Tenemos que ver dos cosas importantes, y vamos a pasar rápidamente con este indicador que tenemos por pantalla, el cual empezamos ya a ver por primera vez movimiento en el mapa de calor. En la parte alta tenemos el mapa de calor, en la parte baja tenemos los deltas de Bitcoin. Cómo se estarían moviendo las ballenas, los retails, en el apartado de spot. Primero empecemos con el mapa de calor, porque tenemos dos importantes cosas. Número 1. Hemos visto como en estos últimos movimientos que hemos tenido, sobre todo los del viernes, tenemos una primera barrera en la zona de los 48.000 dólares que a la que ni siquiera se acercaba el precio se quitaba. Tenemos el primer acto de spoofing. Spoofing es simplemente que pones una orden para hacer que los algoritmos crean que hay una gran barrera y que el precio baje, y justo cuando te la van a coger, la quitas. Es una práctica ilegal en los mercados financieros, en Estados Unidos, en la bolsa americana, en la bolsa europea. No lo puedes hacer, pero en cripto, porque no está regulada, pues siguen haciendo lo que les sale de las narices. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos? Teniendo en cuenta esa barrera que hemos visto que justo se habría quitado en el último momento, una zona, una barrera en los 49.000 dólares, bastante importante, que estaría acumulando gran liquidez en el apartado de spot. Pero es que eso no es lo más importante, la zona de los 49.000 estaría cargada. Pero si nosotros vemos justo aquí arriba, ¿qué es lo que tenemos? No sé si se ve muy bien, porque el marco es blanco y la operación es blanca, pero tenemos en los 50.000 dólares exactos una gran barrera, la más grande que hay, que sería con este tono blanquecino. En estos momentos ya tendríamos dos pedazos de barreras muy grandes por la parte alta, intentando impedir que el precio ya no suba tan rápidamente. Intentando ir poniendo barreras para que si sube el precio, suba más lentito, con diferentes escalones. Y es que en estos momentos también nos tendremos que percatar de algo importante. Durante las últimas semanas, lo que hemos visto es una gran divergencia en el apartado de spot, en el cual teníamos la línea verde y la línea amarilla, que lo único que hacían eran vender por el apartado de spot, que en estos momentos, si nos fijamos, serían las órdenes más pequeñas, de 100 dólares a 10.000 dólares, órdenes de retails. Mientras que el resto de ballenas, lo único que habrían estado haciendo es comprar, comprar, comprar y comprar, creando así una gran divergencia. Que es lo que hemos visto ahora ya, actualizando el mapa después de todo el fin de semana. Tenemos las órdenes rojas y moradas, las más importantes, también grandecitas, que aún siguen comprando, relativamente comprando, siguen en una zona alta. Pero lo que vemos es que la mayor ballena que tenemos dentro del mercado, órdenes de 1 millón a 10 millones, una línea totalmente morada, habría decidido, mágicamente, que justo en la parte alta, en estos 48.000 dólares, justo cuando la barrera blanca parecía vender todo lo que tenía. A ver, no es todo lo que tenía, no nos malinterpretemos, pero desde luego habría tomado ganancias. Se habría puesto, por primera vez, bajista, y en estos momentos se hallaría tomando beneficios de todas las órdenes que, como recordamos, las tomaron en esta pequeña zona que tenemos aquí, de los 40.000 dólares. Aquí es cuando se veían las primeras divergencias a spot. Es cuando pensábamos y se encontraban las primeras ballenas comprando. Ahora mismo estaría la mayor ballena de todas tomando sus primeros beneficios después de una subida de un 20%. Nada mal para esa compra y que en dos semanas hayas tenido esta cantidad de beneficios. Muy atentos porque esto lo que nos puede estar indicando es que justo ahora estemos empezando a ver una pequeña y primera zona de toma de ganancias. Lo que nos está queriendo indicar este gráfico es que están empezando a poner barreras por la parte alta y están empezando a vender un poquito, creando así una zona en la que podemos empezar a tener nuestro rango caída, a empezar a lateralizar para ver qué es lo que acaba pasando a continuación. Todo esto, dichosa casualidad, estaría pasando en la zona de interés, donde también frenaba el precio con los ETFs de Bitcoin, en la zona de los 48.000 dólares, la zona de interés más importante que teníamos del bull run anterior. Esta información que hemos traído por pantalla no significa que el precio a partir de ahora vaya a caer, vaya a caer a saco. No significa eso, pero sí implica que el precio ya no va a subir tan verticalmente. No vamos a tener esos mechazos tan locos que hemos tenido durante todos estos días, sino que podemos esperar más que en las próximas semanas tengamos lateralizaciones y lo que habrá que ver es qué es lo que acaba pasando con las altcoins. Porque en estos momentos estamos ya empezando a ver barreras por la parte alta, como hemos visto en los mapas de calor, y aparte de todo esto, las ballenas más importantes tomando algo de beneficios. Si las dos cosas las juntas, sinceramente, empezaría yo a pensar, oye, a ver qué es lo que acaba ocurriendo y cuánto más podemos acabar subiendo. Pasemos ahora, sí que sí, a las liquidaciones de Bitcoin, el otro indicador premium que tenemos, en las cuales el día de hoy les vamos a mostrar a largo plazo. Recordar este punto, ¿vale? Estamos hablando de un gráfico mensual, un gráfico que podría durar a lo largo de todo el mes. Empezando con Bitcoin, tendríamos dos zonas importantes, aunque no totalmente formadas. No están totalmente amarillentas y no nos marcarían una gran cantidad de liquidaciones. Las liquidaciones más importantes ya se las habrían comido los 44.000 dólares. Ahora, las dos barreras más importantes que tenemos, número uno, estarían en 51.500, bastante, por encima, y todavía sin formar. Están ya con ese tono verdoso, pero no con unas grandes liquidaciones. Si en algún momento el precio de Bitcoin quiere volverse loco y subir hacia una parte alta, esta sería la zona que estaríamos barajando. Ahora, la otra zona que tendríamos sería la zona de todos estos mínimos que no se habrían tomado con anterioridad. Estamos hablando de los 41.500, que como hemos hablado, también tienen liquidaciones, pero no están totalmente formadas. La veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo en los próximos días. El siguiente gráfico traemos a Ethereum, en el que sí ya está más cargado. Ya tenemos liquidaciones por todos lados. En este caso, liquidaciones por la parte alta. Número uno, tenemos los 2.570. Estamos hablando de que la zona de máximos en estos momentos tiene prácticamente una buena zona de liquidez. La otra zona amarillenta, que también es importante, serían los 2.750, bastante por encima de donde nos encontramos. La zona, por la parte baja, importante, la tendríamos en los 2.225, también amarillenta. Dos zonas bastante importantes de liquidez para Ethereum, que a ver qué es lo que ocurre con él en las últimas semanas. El día de hoy os traigo dos altcoins a largo plazo. En este caso, estamos hablando de Solana, que lo único que tendría son unas liquidaciones por la zona de mínimos que no se habrían cogido aún. En este caso, los 93 dólares, teniendo toda la liquidez de la parte alta cogida, estando haciendo un retroceso en estos momentos, y la liquidez restante que la tendría en los 93 dólares. XRP es el caso contrario a Solana. En estos momentos, la única liquidez que se encontraría sería por la parte alta, y es la última altcoin que hemos traído para el día de hoy. En estos momentos, teniendo las dos liquidaciones principales en la zona de 0.54, por encima también del precio donde se encuentra ahora, y en la zona de 0.56. Muy amarillentas, muy cargadas de liquidez, y por la parte baja, tampoco tenemos nada. Ahora sí que sí, pasamos con Coin Analyze. ¿Cuáles son las novedades que tenemos para el gráfico que veis por pantalla? Número uno, señores, en este último movimiento de fin de semana, que nos hemos quedado, bueno, prácticamente laterales, aunque no totalmente laterales, recordamos que cerramos más o menos por la parte alta, nos encontramos todavía por debajo de esos 48 mil dólares, 47 mil 900, y ¿qué es lo que vemos? Ahora mismo, en estos momentos, el open interest lo tendríamos en máximos. Sinceramente, señores, yo lo tendría bastante en cuenta para estos días. Este open interest significaría que estamos mil millones por encima de la neutralidad de estar en lo que hemos estado durante las anteriores semanas, en estas zonas laterales de la parte baja. Con ello podemos tener algún movimiento liquidatorio importante. Ahora, por parte del spot, que mucha gente le interesará, dirá, oye, hay divergencias alcistas, hay divergencias bajistas. Estamos hablando de que vemos alguna toma de beneficios por las ballenas más grandes. ¿Esto está provocando divergencias a spot dentro del mercado? Pues sinceramente, señores, en estos momentos no tenemos nada de eso. El precio habría subido verticalmente, habríamos tenido que ahora mismo más o menos nos encontramos en la misma zona, aunque no es la misma zona como tal, y por el otro lado, el apartado de spot sigue haciendo igual, al igual que el anterior, máximos más altos. Podemos encontrar que, bueno, los máximos del spot son un poquito más altos, pero en estos momentos no implican ninguna divergencia, ni alcista, ni bajista. Estamos, digámoslo así, bien dentro del mercado por este indicador. Con ello, en estos momentos, Bitcoin se encuentra en la exploración de precios, ya que en estos momentos habría tomado los máximos anteriores que se habrían creado, prácticamente le faltarían 100-200 dólares del ETF de Bitcoin a spot. Lo que estamos viendo es que, por ahora, al parecer, tenemos diferentes barreras que se estarían creando por la parte alta, buscando que al menos el precio de Bitcoin se ralentiza y que los escalones que vaya haciendo ya no sean tan elevados. Venimos de una pata alcista de un 12%. En estos momentos quieren hacer que eso no ocurra más. No quieren tener patas de un 12%, pero sí que es posible que veamos alguna pata un poquito más alcista porque todavía las ballenas importantes no están vendiendo, sí que tenemos una primera tomando beneficios y, por otro lado, no vemos divergencias bajistas por la parte alta de spot. Como hemos dicho, podemos empezar a pensar en que va a haber rangos, a partir de ahora, tomas de beneficios, pero no se implica, no implica en ningún momento que tengamos caídas absurdas en estos momentos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? Sobre todo a nivel de gráfico diario. ¿Dónde ha parado ahora mismo Bitcoin? Ha parado en la zona de interés que teníamos, en la zona de los 48.000 dólares. Y lo que aquí cabe importante es si la supera o no la supera, porque anteriormente habría servido como resistencia, al igual que otras zonas de interés habrían servido como soporte. La cosa está en que si rompes la resistencia y te plantas por encima, superas los 50.000 dólares y te plantas por encima de la zona de interés, pasaría, al igual que pasó la última vez, a ser un soporte. Por ahora está aquí bailando un poquito a ver qué es lo que ocurre y habrá que ver en gráfico semanal, para las próximas semanas, cómo esto acaba terminando. Porque la última vez, desde luego, no terminamos de cerrar una semana positiva por la parte alta. Tenemos la primera vela, que sí lo habría hecho, y habrá que ver cómo acaba esta semana, si no lo revierte por alguna casualidad. Con todo esto dicho, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un pedazo de like y decidme por los comentarios qué demonios creéis vosotros, qué es lo que está tratando de decir Joe Biden. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!